Buenas tardes. Regresamos al Distrito Federal, el candidato de la nueva alianza, Gabriel Cuadri, ya también emitió su voto después de una hora y media de espera en la casilla, debido a que esta no había sido instalada. Vámonos con nuestro compañero Lenin Gudiño, que nos tiene el reporte adelante. Lenin, buenas tardes. El candidato aliasista, Gabriel Cuadri, emitió su voto aquí en la colonia Romero de Terreros, que se ubica en la casilla 725, aquí en la avenida Cerro del Hombre, en Coyoacán. Gabriel Cuadri se presentó junto con su esposa, Telma Lascano, así como sus hijos, Luciano y Andrés. Y esto fue lo que nos comentó antes de llegar aquí en la casilla 725. Que salgan a votar temprano, que vean el fútbol, que vean la final de la Copa Europea y que se pasen un domingo muy agradable. ¿A qué hora se va a pronunciar usted? ¿A pronunciar por qué? ¿Ya con los resultados? En cuanto al IFD, los primeros resultados preliminares, incluso preliminares, nosotros vamos a manifestarnos apoyando los resultados y reconociéndolos. Gracias.